de las fuerzas militares y dos CTI y por la dirección de organizaciones criminales que permiten inferir a la fiscalía un posible atentado terrorista contra el fiscal general de la nación Francisco Barbosa mediante un comunicado la fiscalía informó que el pasado mes de julio hubo una reunión entre cinco altos mandos y se habría tenido ingresos irregulares al parecer de alias el rolo por tres mil millones de pesos la fiscalía en este momento está recaudando elemento material probatorio para determinar este posible atentado terrorista contra el fiscal general de la nación y se verifica estas tres fuentes la de las fuertes militares otra del CTI otra de organizaciones criminales que estarían certificando un posible atentado terrorista contra el fiscal general de la nación Francisco Barbosa Delgado por parte del ELN estaremos atentos de nuevos desarrollos de toda esta investigación que en este momento apenas avanza recaudando la información de estas tres fuentes esa es toda la información desde la sala de redacción Felipe Quintero Noticias RCN Sí señora Paula bienvenidos a nuestra emisión de las siete de la noche estas son las tres noticias como ven la agenda informativa la primera condenado por narcotráfico en Estados Unidos a 45 años de prisión Darío Antonio Úsuga alias Otoniel el ex jefe del can del golfo considerado uno de los delincuentes más peligrosos del mundo deberá pagar su condena en estricto confinamiento la segunda abogado de Nicolás Petro solicitó retirar tres testimonios a la procuraduría además conocimos un chat en poder de la fiscalía entre Day Vásquez y la ex jefe de gabinete Laura Sarabia hablan sobre una supuesta reunión con el presidente de la república en enero de este año la tercera aulas sin control riñas en colegios están desbordados son prioridad para la policía que a diario tienen que atender denuncias gravísimas uno de los casos más delicados registrados ocurrió en Cali donde un estudiante hirió a otro con una botella y lo dejó en el hospital hoy iniciamos una serie de informes especiales gracias Paula en minutos volvemos con esta noticia que nos pone a todos tan feliz 7 y 10 tenemos más noticias alias Otoniel fue condenado en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico aunque la defensa pedía una sentencia cercana a los 25 años pues la jueza del caso aseguró la violencia que causó el ex jefe del clan del golfo que impactó enormemente a eeuu fuertemente armados con indumentaria de tipo militar marshals de los eeuu recibieron a dairo antonio ushuga david en un helipuerto de manhattan ese 4 de mayo de 2022 despegó el procesamiento judicial en los eeuu del ex jefe del clan del golfo requerido para enfrentar cargos por tráfico de estupefacientes y liderar una empresa criminal continua 45 años de prisión la máxima sentencia posible contra ushuga david quien el pasado enero decidió declararse culpable por los delitos imputados en su contra el departamento de justicia encontrará y responsabilizará a los líderes de las organizaciones narcotraficantes mortales que dañan al pueblo estadounidense sin importar dónde se encuentren y sin importar cuánto tiempo tome la defensa de alias otoniel no desaprovechó la oportunidad para enviar a nombre de su cliente un mensaje al gobierno de gustavo petro el pidió en uno de los llamados un fin del plan pistola y los hombres lo copiaban dentro de 72 horas naupen precisó adicionalmente que plantearán recursos de apelación a la sentencia y mociones para aliviar las fuertes medidas de confinamiento en las que permanecerá ushuga david y otoniel fue extraditado a eeuu el año pasado por los delitos de narcotráfico considerado por las autoridades después de pablo escobar como el mayor narcotraficante del país las autoridades norteamericanas ofrecían cinco millones de dólares por su cabeza era el jefe de la organización criminal del clan del golfo con más de tres mil quinientos hombres bajo su mando rápidamente otoniel se convirtió en un líder dentro de la organización criminal su agilidad para los negocios y su ambición lo llevaron a ser el máximo jefe de esta estructura hoy denominada clan del golfo conformada por más de tres mil quinientos integrantes con otoniel al mando logró absorber varios grupos al margen de la ley que fortalecieron su capacidad para el control del narcotráfico en poco tiempo se convirtió en el nuevo pablo escobar para las autoridades en el narcotraficante más buscado de colombia e incluso del mundo pues su negocio ilegal lograba sacar del país 20 toneladas de cocaína al mes se adueñó de por lo menos 97 mil hectáreas de cultivos ilícitos en todo el país tenía alianzas criminales con los principales clanes del narcotráfico a nivel mundial fue en ese entonces cuando la cabeza de dairo antonio usuga tenía dos precios en eeuu ofrecían cinco millones de dólares y en nuestro país tres mil millones de pesos tras una gigantesca operación de la fuerza pública el 23 de octubre de 2021 por fin las autoridades capturaron a alias otoniel en el cerro yoki muy cerca en ecoclí y revisamos otros temas la familia del médico edwin arrieta arteaga asesinado en tailande cuyo presunto asesino es el español daniel sancho capturado por la policía de ese país pidió justicia y la repatriación del cuerpo del cirujano además exigieron respeto por el buen nombre de la víctima y sus seres queridos ante versiones de prensas que según los familiares han sido ofensivas no entiendo cómo hay medios que no están atacando a mi hermano es una persona que está muerta por favor tenga respeto por mis papás mis papás tienen 76 años tenga respeto por una persona de la tercera edad atención porque en menos de 10 horas inicia una nueva jornada de paro en el país convocada por el gremio de los taxistas dentro de las peticiones que hacen al gobierno está a frenar el alza del precio de los combustibles la movilización inicia a las 5 de la mañana en las principales ciudades del país ya está todo listo para que más de 100 mil vehículos tipo taxi salgan a las calles del país mañana para protestar en contra del incremento en el precio de la gasolina el cese de actividades que se realizará mañana 9 de agosto en 10 ciudades principales del país obedecen al incumplimiento del gobierno nacional en muchos de los acuerdos sobre todo en dos que marcan la pauta de este derrotero y es el aumento indiscriminado en los combustibles cúmplanos lo acordado en lo que tiene que ver con las tarifas diferenciales en los combustibles y el ataque frontal a la ilegalidad a pesar de estas peticiones el gobierno insiste en que no se le puede implementar una tarifa diferencial en el precio de la gasolina a los taxistas los taxistas tienen plataformas tienen otras formas de acordar precios los precios del taxi no los fija el gobierno nacional hacer el paro es favorecer el transporte ilegal porque es invitar al usuario a que se vaya a buscar otras alternativas de movilidad si ellos no satisfacen el servicio las ciudades donde se van a movilizar los taxistas son manizales bogotá armenia cúcuta bucaramanga cartagena medellín cali neiva y bagué las concentraciones iniciarán desde las cinco de la mañana 723 gracias por seguir con nosotros con un siniestro plan las disidencias de las farc planean atentar con explosivos contra la policía en el departamento del huila así lo confirmó el general william salamanca tras conocerse un informe de inteligencia advirtió que se trataría de una represalia por la muerte de alias pedro quien delinquía en el fin de semana el director de la policía nacional general salamanca confirmó que se mantiene la alerta frente al plan pistola decretado por disidencias de las farc contra integrantes de la policía en varias zonas del país estamos en máxima alerta más cuando ayer en esta operación conjunta el país conoció los resultados de la muerte de esta persona que le hizo tanto daño a una parte de colombia no descartamos que haya una reacción cobarde de estas personas alias pedro cabecilla al frente 37 las disidencias de las farc y al que hace referencia el alto oficial tenía temorizado al sur de bolívar y antioquia durante este fin de semana las fuerzas militares lo capturaron por lo que los policías en ciudades como neiva donde fue asesinada la patrullera ortega cambiaron rutina ahora en cada semáforo en rojo deben bajarse de la moto y vigilar cualquier movimiento sospechoso según este radiograma del ejército integrantes de la darío gutiérrez planean ingresar a neiva tres motocicletas cargadas con explosivos y mediante falsa llamada a la policía detonarlas una vez lleguen los uniformados a atender el caso entre otras medidas los policías ahora visten de civil al cambiar el turno y los patrullajes deben realizarse con mínimo cuatro uniformados ansioso celoso y obsesivo así describió en un audio los meri de están el comportamiento de su pareja sentimental andrés rizzi quien es señalado por las autoridades como presunto responsable de su feminicidio los audios los reveló la unidad investigativa del diario el tiempo mientras andrés gustavo rizzi permanece en una uria a la espera de su traslado a una cárcel se conocen nuevos detalles sobre la investigación en su contra por presuntamente ser el feminicida de la gloria del patinaje luz mary tristán el diario el tiempo reveló audios en los que tristán le cuenta a una conocida del momento que pasaba su relación vamos a ver si de pronto en el camino ya que él quiere por ejemplo esto esto le sirvió a él porque lo he notado ansioso pero igual diciéndome que es que él no puede vivir sin mí la víctima hablaba de los celos de quien era su pareja está en un momento dado y son los celos la celopatía pero bueno voy a escribirle algo lindo pero me ayudas los audios se suman a las pruebas que recoge el ente investigador para llevar a juicio a richi garcía y pedir su máxima condena y se siguen conociendo nuevos detalles dentro del proceso de nicolás petro y dai vázquez noticias rcn conoció una conversación que tuvo la expareja de nicolás petro con la ex jefe de gabinete la hora sarabia además hay movimientos en los procesos que cursarán en la procuraduría de estos y otros detalles nos actualiza nuestro editor judicial felipe quintero dentro de las pruebas recaudadas por la fiscalía contra dai vázquez y nicolás petro hay un chat en el teléfono de la mujer y un contacto con el nombre de laura sarabia quien sería la entonces jefe de gabinete del presidente gustavo petro hola cómo estás pues ahí bien el presidente quiere hablar contigo dale el informe de la fiscalía lo resume así el 25 de enero del 2023 la señora daisuris vázquez envía una imagen en donde se observa que al parecer la señora laura sarabia indica que el señor presidente quiere hablar con él o la interlocutora del chat de otro lado en diálogo con noticias rcn el abogado de dai vázquez alaid freja calado reiteró la petición a la unidad nacional de protección para su seguridad o me encuentro fuera de la ciudad precisamente no he podido retornar a barranquilla lo he tomado como una forma de seguridad si no tengo respuesta oportuna me conllevará la decisión de abandonar el país el abogado de nicolás petro david teleki solicitó a la procuraduría desestimar los testimonios de ricardo roa entonces gerente de la campaña presidencial santander lópez sierra y el empresario gabriel ilzaca fuentes del caso indicaron que ilzaca sería víctima de una estafa puesto que habría dado el dinero para la campaña política y fue utilizado según la fiscalía para otros fines y esta es una buena noticia para la economía por cuarto mes consecutivo la inflación bajo en colombia en julio la variación anual fue del 11.7 por ciento comparado con 12.1 por ciento del mes anterior dentro de los sectores que más influyeron son transporte seguido de restaurantes y hoteles y ya podemos ver el histórico el máximo que alcanzamos en esta serie en los tiempos más recientes y por referencia es marzo de este año cuando alcanzamos 13 34 y pues tendríamos que referirnos ya al último año del siglo pasado para tener unos niveles similares a los que reportamos en esos picos de ese momento pero ya vamos viendo cómo definitivamente la tendencia es a la baja 7 28 vamos a una nueva pausa en noticias rc ni cuando regresemos vamos a hablar de las utilidades de ecopetrol quédese con nosotros 7 36 y el presidente de ecopetrol ricardo roba entregó el balance de utilidades de la compañía en el primer semestre se reportaron 9.7 billones de pesos de ganancia mientras que el año pasado durante ese mismo periodo se registraron un 17 billones de pesos en el primer semestre de 2022 las utilidades de ecopetrol sumaron 17 billones de pesos y para este año 9.7 billones en el segundo trimestre del año pasado fueron de 10.5 billones y bajaron a 4.1 billones este año hace en el primer semestre del año pasado estábamos en 105 dólares el barril hoy estamos en 80 dólares el barril eso ha reducido el margen sobre estos resultados también recayó la reforma tributaria la petrolera pagó 2.2 billones en sobretasa el 88.9 por ciento de la propiedad accionaria de esta compañía es de la nación y en eso los recursos que no se van vía utilidad a la nación pues se van vía transferencia por ser de naturaleza de contribución de un impuesto los resultados destacan la disminución en la cuenta por cobrar del subsidio a la gasolina durante el segundo trimestre se realizó una compensación por 8.4 billones de pesos y en sus 485 años pues bogotá tiene mucho que contar entre ellas la finalización y entrega de la sede de la primera infancia ana mercedes hoyos mejía en la localidad de suba este nuevo espacio cuenta con áreas de recreación ludoteca cocina y nueve aulas para los grados de preescolar una infraestructura educativa que llega a cambiarle la vida a la cara del barrio tibabulles cada rincón de esta nueva obra está pensado para los más pequeños de la localidad de suba espacios complementarios a la institución educativa distrital juan lozano y lozano un gran beneficio para la comunidad y el estado que estamos aportando un granito de arena para la educación de los niños alta calidad los niños aquí no no les va a faltar nada aquí les van a dar de todo su construcción en un lote de 2381 metros cuadrados generó 124 empleos directos fue diseñado con el ánimo de que tuviera una interacción con la comunidad más directa entonces de ahí surge la idea de generar un tipo de envolvente o de cerramientos que tengan en una es unos espacios de iluminación la nueva estructura beneficia a 225 niños entre los 4 y 6 años y tiene entre otras una sala de primeros auxilios y una planta eléctrica de respaldo tenemos una ludoteca tenemos comedor tiene seis zonas exteriores de recreación tiene una zona interna una edificación que llegó a cambiarle la cara al barrio tibabuyes la sede de la primera infancia ana mercedes hoyos mejía ha sido construida en dos fases con una inversión total de 11 mil millones de pesos pero lo más importante beneficiará a los más pequeños de tres barrios de la localidad de suba lombardía tibabuyes y la fontana con la cámara de roberto quintana y diego medina esteban pérez bergara noticias rc uno de los problemas más delicados que enfrentan hoy las autoridades son las riñas entre estudiantes uno de los casos más graves ocurrió en cali donde un estudiante hirió a otro con una botella y lo dejó en el hospital en la capital del valle este año se han registrado 40 casos similares y aunque no es la única ciudad si es la más preocupante hoy iniciamos nuestra serie de informes especiales aulas sin control y todo literal eso pasó cerca de los baños de las mujeres esa pelea se causó dicen que porque pues el niño de octavo se metió pues con un amigo de él y pues él le dio rabia yo vi cuando el peladito salió tan grande y tosido y llegaron los coordinadores los profesores nos empezaron a sacar nosotros atendemos el caso de la riña en una institución educativa donde salió herido un estudiante aunque parece el relato de una pelea callejera ocurrió dentro de un colegio público de cali ante los ojos de los compañeros la impotencia de los profesores y la furia de un menor de edad dispuesto a todo dar nostalgia porque pues daba mucho pesar y pues él estaba mal y unos amigos les estaba le estaban diciendo a él que lo soltara pero no lo quería soltar el peladito el que lo puñaleó dijo que lo iba a matar que así se lo llevaran que lo iba a matar a lo último de acuerdo con la policía de cali la violenta pelea en los baños de este colegio es una de las 46 atendidas este año esta revela una realidad hay pocas fronteras entre la calle y el colegio primero hay que aclarar que todo comenzó el encuentro entre los jóvenes y comenzó fue fuera del colegio y parece que por circunstancias fuera o ajenas a la institución educativa de un partido de fútbol más o menos son los dos barrios aquí cerca pues del colegio en donde dos grupos comenzar a tener dificultades e infortunadamente después de ese partido terminan trayendo la problemática a la institución llama la mamá de un compañero y me dice que si me puedo ir para el colegio ya y le digo yo qué pasa me dice ahora ni te ya que lo hirieron cuando ella me dice así pues yo arranco y me voy para el colegio cuando llegó al colegio yo veo mi hijo sentado con la cara vendada y la manito vendada y sin camisa llora y me dice tranquila mamá que estoy bien aunque la pelea es un hecho aislado termina por revelar un comportamiento que este año deja 10 alumnos hospitalizados tienen los problemas en la cuadra tienen un problema social en los parques y vienen como se dice arreglarlos en las instituciones educativas este colegio no es de los priorizados para las autoridades es decir no está en la lista de los más violentos aún así pudo haber perdido a un alumno por el brutal ataque con el pico de una botella alrededor de unos 500 instituciones educativas públicas en la ciudad de cali tenemos alrededor de 40 priorizados los colegios parecen haberse transformado en la nueva calle con situaciones que desafían a los docentes a los alumnos y a los padres y mi hijo dice que lo único que él sintió fue un puño en la cara cuando yo hago así siento que algo caliente me cae y siento algo ahí me miro algo así y mi compañía me dice te cortó la cara me llegó un momentico donde mi hijo le fui a quitar el picote ella y él se lo enterró los colegios son el reflejo de lo que en este momento nosotros tenemos como sociedad y también ustedes pueden darse cuenta de los indicadores con los cuales se ha venido teniendo cálida de inseguridad de consumo de microtráfico etcétera es eso llega a también tocar las puertas de estas instituciones más que tocar las puertas de las instituciones las rodean y las transpasan este es el entorno de uno de los colegios públicos más antiguos y grandes de cali tiene cerca de 1.400 alumnos que deben estudiar cercados por las ollas con drogas robos y bandas delincuenciales ante esta complejidad la policía en cali creó la única patrulla escolar que existe dedicada exclusivamente a estos casos y a atenderlos como si de las calles se tratara lo que más comúnmente nosotros encontramos es marihuana encontramos también muchísimos elementos cortopunzantes a veces elaborados por ellos mismos uno le preguntan los muchachos bueno pero tú por qué cargas eso no es que es para defender es cuando un adolescente un estudiante le dice a uno como así que para defenderte y es que cuántos enemigos tiene municipio de yumbo en un instituto educativo capturamos un se aprendió perdón un menor de edad con un arma de juego padres de familia se preguntan si este colegio no está priorizado y ocurrió esta pelea grave qué pasará en los colegios realmente complejos en materia de violencia escolar dejó de ser el aula un espacio seguro para los menores una juventud que no se aguanta como se dice nada no toleran ni siquiera que lo miren en casos no tolera entonces que de pronto el uno se esté burlando del otro horas después de los hechos en su salón de clases el menor agresor fue aprehendido por la policía yo me encontré a él de frente yo me le acerqué yo le dije porque le hiciste eso a mi hijo me querías matar mi hijo y él lo que me respondió él me dijo su hijo y todo el grupo así me respondió entonces yo me quedé mirándolo y yo salí pues yo me puse a llorar simplemente lloré yo dije y de pronto entiendo que viene de un hogar disfuncional no sé que algo tiene qué está pasando en los hogares de estos jóvenes quedan solos estos niños quedan a merced de los delincuentes qué responsabilidad tienen los padres que en lugar de corregir a sus hijos patrocinan las peleas quién tiene la culpa de esta agresividad se lo juro que yo creía que mi hijo está seguro en el polémico los padres están fallando en la educación aulas sin control cuando la violencia callejera se sienta en el salón de clases segundo informe mañana en nuestra emisión de las 7 de la noche